Me llamo Claudio. Mi nombre es Aldana López. Estoy en la Orquesta Infanto-Juvenil hace 12 años. Comencé a la orquesta con 8 años, hoy se cumple en 10. Soy del barrio Kennedy. Soy del barrio José Hernández. La música para mí es transformadora. Para mí es algo que te saca de muchas cosas. Es la herramienta que nos aporta valores. Yo a los chicos del barrio les diría que se sumen porque es una experiencia muy linda, una oportunidad muy enriquecedora. Que aprovechen porque la música te lleva a todo, te hace crecer más como persona. Incluso ha sido, y creo que dentro de la orquesta del barrio, ha cumplido un rol transformador en todos los peques y los jóvenes que hemos participado y que participamos dentro de la orquesta.